Música 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 Aleluya Música La bendición que es un dueño Que el bañar ya quizá no será Pues no hay corazón tan duro Que Jesús no puede cantar Que vive de frente de fuera Sin toda la juventud Unidas de la mano Y de la gloria de Dios Si de frente de fuera Sin toda la juventud Unidas de la mano Y de la gloria de Dios Unidas 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 de la gloria de Dios Y de la gloria de Dios Y de la gloria de Dios Unidas 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 de la gloria de Dios ¡Venidia en el torneo de Dios! ¡El torneo igualado!